Recordás al principio que tu mamá antes de morir te encarga a tu hermano Miguel, ¿cierto? Que no deja de ser importante, que no deja de ser una responsabilidad grande. ¿Es verdad que a él también le encargó a Sebastián? Eso dice él. Lo dice. No hay testimonio, no hay prueba. Pero él dice que es simétrico y es lo perfecto. Entonces, hagamos que la relación sea simétrica. Pero la verdad es que yo con Miguel, todo el mundo cree que yo soy protector de Miguel. Y la verdad es que no es así. Porque yo tengo un tremendo cariño y aprecio a Miguel. Creo que es un tipo inteligente, es un tipo alegre, es un tipo cariñoso. Olvídate cómo es con mis hijas y con mis hijos lo cariñoso que es. Y yo recibo mucho de él y yo también le entrego mucho a él. Así que yo no diría que yo protejo a Miguel, yo creo que somos dos hermanos. Pero claramente uno en la relación de hermano se quiere y se protege. ¿Cómo vives tú el momento cuando este cuento que hubo de la falsa paternidad de Miguel Piñera con Carla Ochoa? ¿Cómo se vive eso? Mira, yo lo viví muy de cerca porque cuando Miguel, que siempre me trata a mí como su hermano mayor, y me dice hermano, cuando tiene un problema va y me dice hermano, yo sé que hay un problema. Y esa vez me dijo hermano, me quiero casar. Y no me contó detalles en ese instante. Me dice bueno, si estás enamorado, si esta es tu vocación, perfecto. Pero después me contó a mí que él había decidido casarse por amor y que había ocultado ese hecho por respetar la privacidad de su polola de entonces. Y cuando nosotros supimos que ya el amor se había terminado, yo dije bueno, en este caso no tiene ningún sentido casarse. Ahora me ha dicho nuevamente que se quiere casar y esta vez creo que va súper en serio, porque yo nunca he visto a Miguel tan enamorado como está hoy día de la Belén. Así que yo siempre esos problemas personales de él conmigo y míos con él los conversamos con mucha franqueza. Nosotros cuando éramos niños, yo compartía pieza con Miguel y mi hermano Paulo, compartía pieza con mi hermano José. Y Miguel de esa época ya toda la noche tocaba música. Yo tenía dos alternativas, o enojarme, desvelarme y tirarle la almohada o terminar cantando con él. Y yo terminé muchas noches cantando con mi hermano Miguel y somos dos hermanos que yo voy a reconocer. Yo tengo mucho aprecio y cariño a Miguel y yo quiero decir que muchos creen que yo subsidio a Miguel. Que yo ayudo bien. Mentira, yo creo que es absolutamente... Pero hay un quiebre en la familia, claramente. Hay una paternidad que no es, viene una sobrina que después no es. No era, no era. Que no era, que caen, que las revistas, que de repente ha querido otro papá. Yo lo hice porque estaba enamorado, me quería casar y por tanto acepté ese hecho y lo acepté y por tanto lo quise mantener en privado porque era mejor. Para ella, para el niño que iba a nacer. Después se acabó el amor, en fin. Punto. Y entonces dije yo no tenía ningún sentido seguir adelante con esto. Y él me contó una vez que cuando Carlita le dijo que no cumplía su palabra y como que no reconocía a su hijo, entonces Miguel me contó a mí. Y yo le dije, ¿sabes qué más? No hay nada mejor que la verdad. Que la verdad, por supuesto. Sal y di la verdad, que va a ser doloroso para ti porque a los hombres nos cuesta mucho que nos pasen estas cosas, pero es mejor la verdad porque si te metes por el camino a la mentira es un túnel que no tiene salida. Y él llegó y dijo, ¿no es mi hija? Siempre supe que no era mi hija y ahora que hemos terminado no tiene ningún sentido seguir pretendiendo que es mi hija cuando tanto la Carlita como él sabían que no era así y así lo dijo públicamente y así fue.